Hola amigos, bienvenidos al programa 3, que ya estamos en el 3, 3, 3, 3, hoy es domingo y como de costumbre, bueno, estos programas los tengo pensado grabar en domingo, como es el día que tengo más tal, dentro de poco empezaré el colegio y, bueno, poco subiré ya, pero subiré los fines de semana, que es los únicos días que estaré más conectado, sí, por así decirlo, sí, estaré más conectado. Suscribiros a mi canal original, o sea, está en la descripción, se llama MechaSticks, es un programa bastante guapo, sí, es un canal bastante guapo, subo músicas de videojuegos mayoritariamente, estoy intentando llegar a los 400 suscriptores, tengo casi 700 vídeos, o sea, es un canal muy bueno, muy bueno, muy bueno, sí, está bastante chulo, y quería recomendar ese canal, sí, el mío, original. Está bastante guapo, sí, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, muy, está muy bien. Y, por supuesto, eh, qué más deciros, sí, que os suscribáis a mi canal original, y nada, eh, eh, hablando de carrera de Fórmula 1, y que Alonso quedó cuarto, sí. Eh, bueno, es, a ver, vamos a seguir haciendo música. A ver, creo una música aquí, estoy creando mis nuevas músicas, que son las de Game & Watch, subiré de Game & Watch, las de Metroid ya las acabé, sí, ya las acabé, las de Metroid Fusion, para todos los que queráis informaros, las de Metroid Fusion están acabadas. Sí, todas. Este juego, madre mía, mire que me viciaba Joel en el 2001. Sí. Estoy haciendo este programa mientras hago las músicas, un momentito, voy a parar un poco. Y, bueno, ya el vídeo ya está crearse, esto va volando, quedan 40 segundos ya para las siguientes músicas. Y le voy a poner así un comentario a Mr. Ziz, en su canal. Sí. Eh, sí, eh, y bueno, a ver si llegamos a los 400 suscriptores MKStix original, esta es la cuenta de respaldo con la que grabaré programitas poco a poco, sí. Y os divertiréis mucho. Mucho, mucho. Y bueno. A ver, voy a poner aquí un mensaje, un momento. Sí, y bueno, este canal, el que voy a subir este vídeo, es para patrocinar mi canal original. Y solo quiero deciros que si veis este vídeo, por favor, suscribiros al canal original. O sea, está en la descripción. O sea, www.youtube.com barra user barra mecastix. Ahí, ese es el canal original, mecastix. Esto solo es una cuenta de respaldo que me sirve, por así decirlo, para pasar un poquito el tiempo. Y divertirme un poquito con mis jueguitos. Sí, y incluso subir un poco de lo que me gusta. O sea, es para hacer estas cosicas. Sí. Y bueno, tenemos que intentar llegar a los 400 subs. Que voy a hacer un especial en el 400. Que tíos, uff. Estoy preparando un especial para los 400 vídeos. No, 400 suscriptores. ¿Sabes yo dónde fueron los 400 vídeos ya? Sí, 400 vídeos creo que fue por enero. Creo que estaba yo en los 400 por enero, sí. Y vamos a ver... Nada, que... Sí. Pues está muy guay, eh. Sí. Subir música de los juegos que le gusta. Sobre todo de las series. Eso sí, si no te detecta copy, pues mejor aún. Y bueno, esto es como un mini-blog. Sí, para pasarlo bien. Pero es un podcast, como un podcast. ¡Ah, mira la de Octopus! ¡Guau! Tenía ganas de... De... Encontrar esta canción. ¡Y la tengo! ¡Sí! Esta va para YouTube ya. Y bueno... Seguramente cuando esté este vídeo subido... Pues ya estén las otras en mi canal original. Subidas. Pero es solo para avisaros... Para avisaros que cuando tenga los 400 subs... Va a haber un vídeo especial. Sí, así tipo como el de 300, pero más molón. O sea, estoy preparando cada cosa. Un gameplay especial de un juego. Sí. Aunque quedará un poco para que llegue a los 400, pero... Llegaré, llegaré. Y cuando llegue... Pues eso. Eh... Va a haber un gameplay de un juego guapo. Sí. No diré el nombre porque si no pierde la gracia. Os dejo ahí en... 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 En suspense está los 400. Ahora este es momento de FAQ. Ja, ja. No. Porque el momento FAQ... Pues no... Mmm... Bueno, ya sabéis como me explico yo que... Si quieres, si os gusta, os suscribís. Si no, no. Pero tampoco... Bueno, yo solo quiero gente que mire mis canales. O sea, gente que sí los va a ver. Que sí los vea. Mmm... Y sí... Últimamente YouTube está bastante bien. Yo tengo actualmente... 460 y pocos suscriptores. 400... 360... 300... Y por ahí. Y... Me va bien. Me va bien. Sí. No puedo... No puedo... No puedo quejarme. Acabo de llegar recientemente a las... 140.000 visitas en mi canal original. Eh... Acabo de... Eh... Sí. Acabo de... De cruzar la barrera de los 100.000 visitas. Y... Ojalá algún día... Algún día... No hay prisas. Siguemos... A los... A los 100... A los 200.000 visitas... Del canal original. Sí. Pero para eso solo hay que tener un poquito de paciencia. Sí. Y... Y es lo que hay, amigos. Aquí YouTube... Son... ¿Tú te imaginas un YouTube que no tuviera ni visitas, ni comentarios? O sea... Ha sido un tipo... Tipo... Megavideo, ¿no? Tiene visitas, ¿no? Pero no puedes poner comentarios. Solo en el canal del usuario. Nada más. O sea... ¿Te imaginas un YouTube así? Eh... Sería... Buf. Increíble. Sí, porque... A ver... Todos estamos acostumbrados a comentar el vídeo que nos gusta, o lo que sea. Vamos allí y no vemos nada, pues... Hostia... Llevas un... Llevas un impacto que dices... Ostras... Sí, pero el último... El nuevo YouTube está un poco raro. Sí. La barra de tareas esa está en color... Rojo... No. ¿Color negro? ¿Negro está en negro? Sí, está... Está raro. Muy raro. Está muy raro. Muy raro. Bueno... Raro, raro, raro. Está very raro. Very raro. Sí, pues eso. Yo estoy viendo aquí... Ahora que estoy creando canciones... Estoy... Bueno, creando. Compartiendo. Porque estas creadas ya están del 2001. Sí. Y bueno... Sabes, si os gusta el canal este... Que estoy subiendo el vídeo, también suscribiros. Y el original también. Suscribiros, coño. Haré de estos vídeos para promocionar también el original. Os diré lo que iré haciendo, supuestamente, promocionando. Vamos. En el primer... O sea, iré colgando así cositas. Si os gusta... Si os gusta... Darle like. Si no os gusta, pues... No lo veáis, simplemente. Para andar a puntuar no me gusta, paso. O sea... Si eres troll... No me importa. En serio, no... No me incumbe demasiado. Y bueno... Y bueno... Amigos... Eh... Sí... Amigos de lo... Oculto... Je... Y esto, que coño... Un canal raro. Hostia. Sí, el canal es viejo, eh. Hay un canal viejo aquí. Ostras. Estoy viendo vídeos antiguos también. Vídeos clásicos. De esos de YouTube que crearon escuela. Ostras, eh. De esos que crean escuela que son únicos y míticos. Pues si te digo la verdad... Estos vídeos últimamente... Pues están bastante bien. No me jodas. Ah, ya sé, claro. A ver, un momento. Y ahora vamos a crear el otro vídeo. ¿Ya creamos un vídeo más? Sí, ya creamos otro vídeo. Vídeo, vídeo, vídeo. Estamos en el 10 minutos de grabación ya. El número 10. Bien, un vídeo creado. O sea, hoy creé 8 vídeos. Y a ver si en total llegamos a los 700 vídeos dentro de poco. A ver, a ver, a ver. Tenemos que llegar, claro está. En el vídeo 700 hay un especial de algún juego de Rayman. Seguramente. Sí. O eso creo. ¿Veis? Estoy ahí trabajando en las músicas. Que esto cuesta lo suyo, crearlas. Los vídeos estos son para... O sea, yo quiero que este juego... Ostras. Se extiende un poquito más. Sí. Claro está. Y bueno. ¿Cómo diría yo esto? Amigos. ¿Qué? ¿Qué es esto? Espera un momento. Un momentito, eh. Pues bueno. A ver. Amigos. Llegamos a un número bonito de suscriptores. Sí. Tenemos que llegar a los 400 en Mecastix original. Sí. Estoy aquí viendo vídeos. O sea, viendo los últimos... Los últimos míos subidos. Y ahora no sé cuál subir. A ver. Espera. Tengo pensado. El museo ya lo hice. Message board. Ostras. ¿Y este? Debe estar guay. Oh. Qué bonita canción. Sí. Pues esta. O sea, hoy he hecho vídeos, eh. No está nada malo. ¡Uh! Hombre, he llevado toda una semana sin subir vídeos. Sí, claro. A ver. Bueno, una semana. Llevaba unos días sin subir vídeos. Y hoy subo los que subiré. A ver. Si a veces subo dos vídeos en un día o así. Es porque varios días no estaré sin subir. Y hoy he... Subí muchos porque igual estoy varios días sin subir. Sí. Coño. Vale. Pues ya está el cuarto vídeo creado. Pues ahora vamos a empezar a subir. Sí. Vamos a ver. Subiendo en directo. Bueno, en directo. Cuando escucháis esto ya no es en directo. No. Ya no es en directo. Hostia, están creando todos. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. El que está creando es el primero. Así que vamos a modificar los vídeos, editarlos. Ponerlo en una calidad óptima. Sí. Ahí está. Ponemos esto. Esto. Ojo, va a contar. ¿Cuánta etiqueta? Es que a vosotros no es fastidio que salgan 20.000 etiquetas y que ninguna sea referida a lo que realmente queréis decirle a YouTube. Uf, por vaya mierda. Es que a mí me ha pasado aquí lo primero Game Watch y nada más. O sea, vaya putada. Bueno, subimos el segundo vídeo. Vídeo. Hay que saber nombrar. El de Museo, aunque tiene un estilo de Hip Hop guapísimo. Le voy a poner aquí algo que va a molar. Ya veréis. Bueno, pues el segundo vídeo ya está puesto. O sea, ya está puesto a subirse. Seguramente cuando esté este vídeo creándose, pues los vídeos estos míos ya están todos subidos. Claro está. Guardamos cambios. Mierda, le di a guardar cambios. Y a vosotros no os pasa eso de... O sea, a ver si llega al número de suscriptores iguales que días del año. 3, 6, 5. Venga, Chayenga acepte. Y ahora la música del pulpo esta. Música del pulpo. De Game and Watch. Oh my god. Game and Watch. Uh. Sí, es un juego bastante entretenido. Para la época que era. Ostras. A mí yo me vició, eh. Hostia, sí, tío. Sí. Vició la hostia. Le puse game emoticono de I griego. O I raro ahí. I omega o es lo que el coño se llame. Watch. Gallery 4. O sea, Gallery Advance. Gallery. También subiré, bueno. Subiré Gameplays. En el vídeo 400 va a ser un gameplay de un juego que... Guau. Igual os traerá buenos recuerdos. Sí, creo. Creo que os traerá buenos recuerdos. Creo yo. Pero para eso hace falta llegar a los 400. Pero bueno, llegaré. Tú tranquilo. Mientras tanto, seguiré subiendo vídeos a este canal. Así, hablando de semana en semana, cosas, cosas del mundo humano. O sea, cosas del mundo. Y bueno, Betel, ya, bueno, hablando de fórmula. Betel por puntos ya es casi matemáticamente campeón. Sí. Sí. Sí, campeón, campeonísimo. Ostras, Alonso tercero a 184 puntos. Baton segundo a 185 puntos. Y primero Betel con 309 puntos. A ver si compro el juego de fórmula 1. Salió ya para PS3, Xbox 360 y PC. A un precio de 60 euros por ahí. Para PC más barato. A 39,99. El fórmula 1 2011 está bastante bien. Sí, eso hay que decir la verdad. Está muy bien ese juego. ¿Qué pasa? Que para la 3DS aún no salió. No, no salió. Yo lo quiero para la 3DS. O sea, el mismo día que salga el juego me compraré la 3DS. E igual hago algún gameplay. Sí. Gameplay en Monza. Gameplay en Australia. Así continuamente. Venga, pim, pam. Toma la quecitos. Sí, así, así. Así continuamente con mucho ritmo y habilidad. Y bueno. Yo siempre que hago esto. A ver. Siempre que subo una música. Le doy a... Le uso o el Moymaker o el Magix Video. El Magix Video me lo pasó Mr. T. Sí, es un juego bastante cool. Bastante... No, un juego no. Digo, un programa de editar vídeos bastante bueno. También existe el Sony Vegas, pero nunca lo usé. Así que no puedo decir nada de él. El Sony Vegas tiene también la capacidad de poner los vídeos en HD. O sea, en High Definition. O sea, HD. Alta definición. Puede ser el Magix Video también, pero en HD, DHD. Super HD. A High Quality. O sea, lo máximo. 1080p. Lo que permite YouTube, claro está. Porque en realidad es 1920p lo que permite. Pero YouTube 1080 solo. O sea, YouTube solo deja hasta ese límite. Y bueno, si este canal solo es para los que miran 100% mis vídeos. Mis vídeos del canal original. Sí. Y nada más. Bueno, pues... Si puedo... Si este llega a ser el vídeo más largo de este canal, pues bueno. Y si seguiremos hablando de cosas otros días. A por hoy, esto llega a su fin, chavales. Y nada. Cuídense. Comenten. Y suscríbanse a mis dos canales. Mecastix y Super Mecastix. Los buenos canales que últimamente están subiendo. Que quiero que suban tanto en visitas como en mis suscriptores. Como en todo. Pero... Sobre todo, que compartáis. O sea, que compartir los vídeos. Que es lo bueno. Así, compartir los vídeos. Y los enlaces que hay en los vídeos. Pues... Todos podremos crecer un poquito más. Si queréis que os recomienden el próximo programa de este canal. Solo mandarme un mensajito al canal. O sea, un mensajito abajo. Y si podéis hacer el favor de suscribiros. Si os queréis que os recomiende. Porque si no... O sea, es como un soborno. Tú me sobornas suscribiéndote. Y yo te recomiendo. Sí. O ver... Así pongo un enlace por... Pongo el enlace en la descripción. Y tú ya vas a pulsar allí. Y te diré de qué se trata el tal canal. Porque tengo que ver de qué es el canal. Y nada, amigos. Hasta aquí el programa de hoy. Supuestamente es el programa más largo por ahora. 19 minutos. Porque había mucha cosa que decir. Y nada. Nos vemos otro día. O sea, dentro de una semana con otro programa. El programa número 4. Hasta otra. Hasta próxima.